¿Cuál es la necesidad de traer a Benavente? O sea, más allá de tener, lo digo por Alianza, yo siento que es más la necesidad de hacer una contratación que mueva el mercado peruano. Ya viene Paolín. Vuelve PG9. Vuelve. Pero bueno, para tal caso es una intención mucho mayor. Por eso te digo, ¿Alianza necesita a Benavente? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Sabes por qué? Yo creo que, o sea, no es que necesite a Benavente, pero necesita un jugador de esas características. Y creo que el mercado local no te brinda, o sea, ¿por qué traes a Benavente? Porque Benavente es un hueón que tiene experiencia internacional y no te copa un cupo extranjero. Es peruano. Entonces, por ahí creo que vienen las cosas. O sea, dime qué volante... O sea, a ver, a mí Benavente me parece un jugador interesante porque me parece que es un jugador uno, está formado en España, tiene otra cosa que no tiene lo de acá, está bien alimentado, sabe que es la táctica, sabe que es la técnica, juega con los dos pies, bien por eso. Creo que en la selección no ha sido bien explotado, sigue siendo, creo que por eso, una incertidumbre. Creo que a Benavente hay que esperarlo porque va más de un año sin jugar y quizás por ahí las primeras semanas que juega Benavente no veamos lo mejor de Benavente. Pero si tú sacas a Jairo Concha, creo que Alianza no tiene un jugador de la volante como juega Alianza ahora el 3-5-2 que tenga llegada al área. Yo recuerdo que Bustos el año pasado jugaba con una línea de 3. Claro, y de ahí metía línea de 5 y la línea de 5 era Richie Lagos por la izquierda, Mora por la derecha, al medio a Bayón y era Concha y el Pájaro Benítez. El Pájaro. Bueno, esta primera fecha el Pájaro Benítez jugó a la izquierda porque no estaba Richie Lagos y a la bandeira lo puso de ahí, ¿no? Pero creo que la bandeira explota mucho más por el extremo, no lo metería al medio y creo que el Pájaro Benítez por el medio a mí no me terminó de gustar. Entonces, terminarías con un Jairo Concha como un hijo volante que puede jugar por el medio, te puede hacer jugar, puede llevarse un jugador, puede gambetearlo y tiene llegada que creo que eso es algo que le suma mucho al juego de Concha ahora. Tiene llegada al arco y mete goles. Creo que Benavente podría explotar eso también, ¿no? Podría ser un recambio de Concha porque si tú te pones a pensar ahora creo que el recambio de Concha sería Cornejo pero Cornejo está saliendo de una lesión muy larga. Cornejo lleva más de un año sin jugar también. Ya, pero Bravo, no creo que Benavente llegue para hacer recambio por el cartel que tiene. para tal caso Concha va a ser el afectado. Es que yo creería que no, yo creería que al pájaro Benítez lo van a tener en la banca y yo creería que quizás hasta podría optar por jugar con sus tres centrales Mora, Concha, Bayón, Benavente, Rich y Lagos. O sea... Y un solo punta. Paolo. Paolo, Juan con Barco. De nueve tienes la opción de El Pirata, Paolo, Aguirre, Aldair y está La Foca también, no te olvides de La Foca porque La Foca no está para arrancar desde atrás, de más atrás de jugar de media punta. No lo ve. Por lo general la ha jugado de doble nueve con barcos. Entonces, yo sí de acuerdo con Prado en que yo veo más esto de la llegada de Benavente como una opción más en el medio. Quizás sí como recambio de Concha por ahora. O sea, yo sé que tú me dices que tiene un cartel o es un nombre más o menos importante al menos para el campeonato peruano. Localmente, claro. Y sí, ciertamente es así pero tienes que tener en cuenta que el pato está sin jugar desde hace un huevo de tiempo. Así como cuando recién llegó el Pirata que le tomó unos tres, cuatro partidos y encontraron su mejor forma. Claro. Claro que él sí no tenía casi nada de competencia básicamente porque las otras opciones eran Zela y bueno, Aldair que recién había llegado. entonces, sí, yo creo que la llegada de Benavente le va a sumar mucho alianza, va a ser una competencia espero que que puta que saque lo mejor de cada una de esas opciones que tenemos al medio. Yo no lo pondría en ese tribote Bayón, Concha y otro mediocentro no pondría ya Benavente porque siento que lo alejas mucho del arco y creo que él puede darle más al equipo como media punta y pondría quizás jugaría con Cornejo quizás. con Cornejo con Cornejo Gracias por ver el video